Nuestra paciente quiere mejorar el labio, sobre todo el labio superior, porque si os fijáis le tiene mucho más pequeñito que el de abajo y además incluso un poquito metido hacia atrás. Tira beso, tiene 29 años y está empezando a marcar la ruguita de código de barras, entonces ya voy a aprovechar también, relaja si quieres, para hacerle también un poquito el perfil y que ya prevengamos la aparición. Los tiene preciosos, pero los vamos a compensar. Empezamos a ponerle en el perfil, muy superficial, como os decía, sobre todo porque aquí voy a hacer una prevención de la ruguita de código de barras. Ella ha estado un ratito con crema anestésica y aún así esta zona es muy sensible y la molesta un poquito. Pero es una valiente. Tenía mucho miedo a la cubre. Hemos terminado nuestro tratamiento. Ahora están un poquito los labios un poquito machacados, está un poquito moradillo, le va a salir algún hematoma que otro. La paciente sangra bastante, le va a salir algún hematoma, pero como veis están completamente compensados, el labio superior e inferior y mucho más armónicos y mucho más bonitos. Gracias. 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 Gracias.